Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrenando en Casa. Mi nombre es Oscar Calderón, entrenador personal y el día de hoy vamos a trabajar una rutina de glúteo avanzada. Para esta rutina vamos a trabajar cuatro ejercicios. Voy a enseñárselos primero, luego los vamos a realizar juntos. El primer ejercicio es sentadilla lateral. La idea es que busquemos una apertura amplia. Vamos a presionar la cadera hacia atrás, manteniendo todo el peso del cuerpo en los talones y los hombros hacia atrás. El movimiento va diagonal, flexión y extensión. Vamos a hacer 10 por un lado, 10 por el otro. El movimiento número dos va a ser sentadilla, perdón, tijera con elevación de pierna. Lo que se usa acá es trabajar músculos estabilizadores, manteniendo pasos largos y el pecho hacia arriba. El ejercicio número tres es sentadilla sumo a medio rango. Piernas separadas un poco más al ancho de los hombros, la punta de pie hacia afuera. Vamos a mantener las rodillas flexionadas haciendo presión hacia abajo y hacia arriba, mientras el pecho va hacia atrás. Y el último ejercicio son descensos romanos sobre una pierna. Levantamos el pie, vamos a hacer el movimiento hacia abajo en descenso y regresamos a la posición inicial. Bien, ya que conocemos los ejercicios, vamos a hacer un calentamiento muy suave. La idea es hacer una activación de todos los grupos musculares involucrados en el ejercicio, en este caso cuádriceps y glúteos. Arrancamos entonces con la primera serie de calentamiento. Sentadilla. Bien. Para el calentamiento recuerde, vamos a hacer movimientos dinámicos. La idea es activar grandes grupos musculares, hacer que la frecuencia cardíaca suba y mantener la estabilidad de todo el cuerpo. Bien, podemos realizar entre 15 a 20 repeticiones, una o dos series, dependiendo de tu nivel de entrenamiento. Muy bien. Es muy importante enfocarnos siempre en la postura, apretar el abdomen y mantener los hombros hacia atrás. Bien. Una vez más. Y listo. Vamos a arrancar entonces con nuestro primer ejercicio. Recuerde, sentadilla lateral. Busca una posición amplia, lleve la caer atrás, brazos arriba y al frente. Bien. Bien. Lo que se busca es activar el glúteo presionando en el ascenso el talón al piso para que haya una contracción del glúteo. Adicionalmente, vamos a alinear la rodilla con la punta del pie mientras mantiene los hombros hacia arriba. 10 por el lado derecho y luego cambiamos al lado izquierdo. Exactamente igual. Intentemos en todo el movimiento mantener rangos de trabajo amplios. Eso nos va a permitir estimular más fibras musculares, quemar un poco más de calorías y también vamos a mejorar un poco más la flexibilidad. 4, 3, 2 y muy bien. Bien. Puede tomarse un descanso de 10 a 15 segundos por ejercicio dependiendo su nivel de entrenamiento o puede hacer el circuito sin descanso. Número 2. Estocada y pierna arriba. Bien. En este lo que vamos a buscar es estabilidad, rangos de movimiento amplios, empujando la rodilla hasta que se alinee con la cadera. Mientras, aprieta su abdomen y presiona el pie al piso. La opción número 1 sería que diera el paso atrás más corto, llevar a la punta del pie hacia adelante o la opción 2. Bien. Dos veces más. Última. Y cambio. Exactamente igual. Lo que se busca es rangos de movimiento amplios en el paso hacia atrás. El glúteo es un músculo estabilizador. Es el que nos permite mantener la espalda recta. Entonces, aprovechemos esta función en el ejercicio, en el descenso y en el ascenso. Es importante ayudarnos con los brazos para mejorar el equilibrio. Bien. Ejercicio 3. Sentadillo sumo a medio rango. Lo que buscamos acá es concentrar el trabajo en el glúteo, manteniendo los músculos contradidos en la posición isométrica. Piernas hacia afuera, pecho hacia arriba. Vamos a alinear caderas con rodillas y subimos un poquito nomás. Bien. Lo que se busca es activación del glúteo medio por medio de la tensión, de mantener el rango de movimiento corto. La idea es apretar el abdomen, llevar la cola abajo y hacia arriba en rangos cortos, mientras presionas los pies al piso. El último ejercicio es descenso romano, estabilidad, parte posterior de la pierna y glúteo. Posición inicial, levantamos la punta del pie alineada con la que queda en el suelo y vamos a hacer un descenso. De abajo hacia arriba. Bien. Podemos aquí trabajar varios rangos de movimiento. La idea es entre más lejos la pierna, más activación de los grupos musculares posteriores. Bien. El trabajo del glúteo está en empujar la pierna hacia atrás, templando el cuerpo para que haya la suficiente activación. Una más. Y cambio de pierna. Recuerda, es importante que el pie de apoyo quede completamente presionado, preferiblemente todo el peso sobre el talón, mientras realizamos el movimiento. La idea es que la pierna, que se eleva, al final se aprieta, se empuje hacia atrás y regrese a la posición inicial, para generar un estímulo mayor en el glúteo. Su rodilla va hacia afuera, manteniendo los hombros hacia el piso. Dos más. Una más. Y listo. Muy bien. Esa fue una primera serie de este circuito. Lo vamos a realizar por cuatro veces, serie de 10 repeticiones a 15 repeticiones, según su nivel de entrenamiento. ¿Listo? Vamos a recordar una vez más los ejercicios rápidamente. Ejercicio número uno. Sentadilla lateral derecha y sentadilla lateral izquierda. Activación de glúteo mayor y cuádrice. Ejercicio número dos. Tijera funcional con elevación de pierna. Activación de cuádrice y glúteo. Ejercicio número tres. Sentadilla sumo medio rango. Cuádrice y glúteo medio. Recuerde mantener rangos de movimiento cortos. Y ejercicio número cuatro. Descensos. Activación de lumbar, isquiotibial y glúteo. Bien, esta fue la rutina de hoy. Recuerde tener un espacio amplio donde realizarla, suficiente hidratación. Siempre estar pendiente de todas las indicaciones que damos en el video. Eso fue todo por hoy. Recuerde buscarme como Oscar Calderón en Facebook y o Calderón Raya el Piso, vea en Instagram. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.